Bueno chicos, aquí estamos con otro video de Mario Kart Y bueno pues, en este video En la mañana se me estaba ocurriendo hacer un video yo solo De Mario Kart porque Porque a veces no vienen y eso y me quedo sin hacer videos Y por eso voy a grabar, así yo solo Pero nomás voy a hacer dos de cada uno Dos, dos, dos Tal vez este es el último video del día Y solo si viene Pupi no va a ser el último Oh, se ve bien grande Ahora ya no tiene que entrar el multiplayer Cualquier cosa viste, no sé el último video del día, solo si viene Pupi Y ahorita es la una cincuenta y ocho No sé qué horas ustedes lo verán, tal vez lo vean hasta la una de la noche O de la mañana Uy, no creo que sea a esta hora No, 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 no ¿No ves que solo voy a tardar dos minutos para grabar? Nada Es que a veces no grabo porque a las dos me tengo que ir Y ya casi no he visto Pupi A Gameblog sí y a Tumpets A Tumpets se la ve en la mañana Cuando Yochi se va a la escuela ¿Cuál que cosa caen Yochi es? Yochi es mi hermano Uy, no, la verdad no puede pasar esto No, la verdad no puede pasar esto Uy, ya está listo O puedo dar mamá suerte No, la verdad no puede pasar esto Esta es suerte y mala suerte al mismo tiempo Tal vez en la tarde grabé con Pupi si viene Si viene Si viene Si viene Si no, pues Esta sería el ultimo video Mucho cosa Uno más Uno más Uno más Ahí anda yo chiquitando Porque llegó un amigo de nosotros Y así tiene el canal de YouTube Se llama Saulito Lo más que no ha subido nada En este video les voy a dejar en la descripción Bueno pues ya se va a hacer la última carrera de este tío Eso se me ha olvidado Segundo Y él pues sí se va a jugar Más o menos Mario Stricker sí se va a jugar Cuando grababa con ellos Ahorita me fijan la pantalla y dicen Mucho mejor Como vean en el video de la mañana de mi cámara No me voy a grabar con eso Yo voy a cerrar la puerta así que no la voy a cerrar Tal vez hago otro play de mi habitación porque la otra vez no la vieron bien Nomás la anda ahí dando puertas con María Y bueno Bueno chicos Este fue el video del día Si les gustó denle clic Me gusta aquí abajo Y si es la primera vez que hayan mis videos Suscríbanse Y pues Hasta luego